Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Me encuentro desde la ciudad de Guanajuato, en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por conocida como ASEG, con el auditor Javier Pérez Salazar, ¿cómo está? Muy bien, Carmen. Mucho gusto. A la orden. Gracias por recibirnos, auditor. Oiga, recientemente supimos de un tema muy interesante. Varias auditorías que está realizando la ASEG, que bueno, parte de todo el trabajo integral que han estado realizando, pero un caso particular son denuncias, dos denuncias que se desprenden a varias auditorías que ustedes realizaron, a la cuenta pública de la administración estatal anterior, gastos en particular en materia de comunicación social, auditor. ¿De qué se desprenden estas denuncias? ¿Cuáles son los montos que ustedes pudieron observar en donde hay irregularidades? Sí, gracias Carmen. Mira, habré que darle un poquito de contexto al asunto para clarificar al auditorio. Ciertamente hay dos auditorías que ya fueron autorizadas por el Congreso. Una de ellas tiene que ver con una auditoría específica que fue impulsada por Ciudadanos al periodo del año 13 al 17, y que ya fue sancionada, como lo decía, por el Congreso. Y la otra está derivada de la revisión de la cuenta pública al Estado del año 2017. Entonces, primero esa precisión. Son dos auditorías que derivaron con observaciones en materia de gasto de comunicación social. Estas dos denuncias a las que te refieres son consecuencias de los hallazgos que se obtuvieron en las auditorías solamente relativas a dos observaciones. Me explico. El resultado de la auditoría específica, como de la cuenta pública, tiene más observaciones, no solamente esas dos. Entonces, esas son solamente dos observaciones que tienen una cuantificación, ya por ahí lo he referido en otras ocasiones. Una es una observación que tiene un componente económico de 8 millones, el otro tiene un componente económico de 22.5 millones aproximadamente. Quiero también aclarar que lo que estamos haciendo actualmente no es más que continuar con un proceso aún inacabado que nos corresponde en la institución. Tenemos dos grandes competencias en la institución. Por un lado, la fiscalización, y por otro lado, la continuidad en la materia de la responsabilidad. La fase que ya sí podemos decir está concluida es la de la fiscalización. Tanto la cuenta pública del 17 como la específica ya fueron acordadas por el Congreso. Y allí concluye constitucionalmente la fase de fiscalización, que es una fase totalmente de revisión de metodologías financieras, de comprobación de gasto y una serie de reglas propias de auditoría. Nada relacionado con culpabilidades o responsabilidades. Esa fase ya está cerrada. Ahora, también la ley nos da una competencia de continuidad en cuanto a las responsabilidades. Esas fases ya las abrimos en los dos expedientes. Sí. Tanto en la específica como en la cuenta, ya se aperturaron los expedientes de investigación para poder determinar cuáles serían, en todo caso, las consecuencias en materia de responsabilidad de cada uno de estos hallazgos de la fiscalización. Y ahí es donde tienen su origen estas dos denuncias que se presentaron al Ministerio Público. Determinamos que hay elementos presuntivamente constitutivos de delito en dos observaciones, una de una auditoría y la otra de la otra, por las cantidades que ya he referido. Y en ese sentido es que yo acudí al Ministerio Público a presentar las denuncias correspondientes. Y como ya también lo he declarado, no hay ninguna imputación sobre personas. Lo único que nosotros hacemos es ofrecer hallazgos y hechos al Ministerio Público y determinará si hay elementos para poder vincular a proceso a una persona y también determinar qué conducta pudiera ser actualizada en los tipos penales. Pero esto es apenas la fase inicial. Yo acabo apenas de presentar la denuncia más reciente que fue el día de ayer, la otra ya tiene algunos meses, pero son procesos todavía inacabados. Son procesos que todavía no nos permiten prejuzgar sobre las culpabilidades o más aún, las vinculaciones con personas. Eso ni siquiera me corresponde a mí, sino a otras autoridades. Entonces, ahorita estamos en la fase de continuidad, de continuidad en las responsabilidades, en la continuidad de la recuperación de los recursos económicos, en la continuidad de algunos avisos que también tenemos que dar, como al sistema de administración, al servicio de administración tributaria, a los padrones de proveedores y contratistas. Y todo lo que podamos identificar como consecuencia de la fiscalización es lo que estamos tratando ahorita de darle seguimiento. Entonces, yo invitaría mucho a la prudencia siempre en el manejo de la información. Estamos en una fase todavía totalmente de trámite, de desahogo, no conclusiva. Y tendríamos que esperar para ver qué resultado vamos a tener con relación a estas instancias que nosotros estamos impulsando. Y eventualmente, más adelante, bueno, ya le daremos la información correspondiente según se vayan cerrando cada una de estas fases. Pero estamos ahorita en ese proceso. Estamos identificando qué acciones e impulsando lo que nosotros consideramos debe de instarse en estas instancias judiciales, administrativas y del tipo que sea. Auditor, en estos dos puntos que mencionaba usted que tienen o donde se maneja una posible responsabilidad económica, ¿de qué se tratan? Si nos puede explicar un poco en dónde estuvo las presuntas irregularidades en estos 22 y 8 millones respectivamente. Sí, se trata de dos contratos que en la fase de fiscalización, bajo las metodologías que nosotros aplicamos de auditoría, lo que hacemos es comprobar la erogación del gasto público y su contraparte, que sería, en este caso, la proveeduría o el servicio que se está contratando. Se tratan de contratos de prestación de servicios, de servicios de difusión, sobre los cuales un proveedor tiene que desplegar algunas acciones de difusión de publicidad y el gobierno del estado simplemente realiza los pagos correspondientes. Cuando se despliegan las actividades de la fiscalización, nosotros tenemos que corroborar que los servicios, con base en los testigos que nos presenta la entidad pública y privada, sean cotejados y confirmados con otras herramientas complementarias. En ese sentido, los servicios que se han ofrecido son servicios de difusión a través de mecanismos electrónicos o documentales que pueden obtenerse en el mercado. Entonces, hacemos algunas compulsas relacionadas con estas comprobaciones y nos resultan ciertas inconsistencias entre los elementos comprobatorios que nos dan en la fiscalización y los que nosotros obtenemos a través del mercado. Esas son las inconsistencias que nos llevan a determinar la probabilidad de un incumplimiento de contrato. Y esos son, digamos, en concreto, el hallazgo relevante. Se tienen elementos para dudar un poco con relación a la proveeduría de los servicios. No está cerrado el caso. Puede ser que por las circunstancias muy estrechas de tiempo que tenemos en la fiscalización no se hayan incorporado los elementos de convicción para poder nosotros llegar a aclarar ese hallazgo. Pero son fotografías que se toman de manera muy parcial por los tiempos que nosotros desarrollamos, pero la fotografía quedó incompleta. Y ahí es donde nosotros presumimos que, si la fotografía quedó incompleta, presumimos que no hay la satisfacción debida con relación al cumplimiento del contrato. Y eso es lo que ha trascendido en estas dos observaciones. Ahora, siguen todavía en posibilidad los participantes en este proceso para poder incorporar información que pueda llevar a la convicción de los servicios que fueron pagados. Eso, desde luego, se va a poder llevar a cabo en las instancias correspondientes en esta segunda fase de la que estoy hablando. Tengo entendido que verificaron la sectura o si fue directamente de comunicación social. Sí. Estos contratos de manera directa se realizaron por la área de comunicación social de la Secretaría de Turismo. Como consta en nuestros informes de resultados, que eso sí, están públicos, vienen de manera muy precisa. Los contratos, tanto como el presupuesto, estuvo asignado a la Secretaría de Turismo y fueron de ahí hechos los pagos a estas empresas. Para darnos también una idea, más o menos, de cuánto se auditó, ¿tendrá usted un monto general o más o menos que nos pudiera dar como un panorama de qué cantidad fue la que se auditó y, finalmente, cuál es el comparativo con estas dos presuntas responsabilidades que se pudieron estar dando? Bien, en el caso de la muestra sobre la cantidad que se auditó, no tengo el dato aquí de manera inmediata. Nosotros, bien, la pregunta, tenemos que determinar una muestra mínima del 30% del recurso auditable. Entonces, esos deben de ser muchísimos millones, muchísimos millones, porque estamos hablando de cantidades del Ejecutivo grandes y, sobre todo, a veces por varios periodos, como es el caso de la auditoría específica. Lo que tengo sí es el resultado total cuantificado de las dos auditorías. En el caso de la auditoría específica, que es la que abarcó el mayor número de años, que fue del 13 al 17, todas las observaciones de esa auditoría importan la cantidad de 30.5 millones de pesos, todas en términos cuantitativos. La de cuenta pública del 2017, todas las observaciones importan la cantidad de 11.5 millones de pesos. Pero ese es el dato conclusivo. Ahí terminó la fotografía cuantitativa. Ahora, ¿de qué universo? Que es la pregunta. No tengo el dato de manera inmediata, pero te lo proporciono, te lo mando. Es interesante saber que es una muestra y que tiene que ser mínimo el 30%. Así es. Mínimo el 30%. Siempre tratamos de auditar muchísimo más del 30%. Las cantidades que se tuvieron que auditar son de cientos de millones. Y que al final dejaron esta primera fotografía cuantitativa totalmente provisional. Insisto, una fotografía provisional. ¿Se puede aclarar? Claro que se puede aclarar en las fases correspondientes. Como también se puede confirmar el resultado de la fiscalización. ¿Qué sigue ahora en esta segunda fase de responsabilidades? ¿Cuál es el trabajo que va a estar realizando la CEG? ¿Y qué otras autoridades se involucran? Ya, por ejemplo, con el levantamiento de estas dos anuncios. Sí. Nosotros tenemos que identificar, a raíz de que el Congreso declara el informe de resultados, tenemos que identificar cuáles son las consecuencias que tiene cada una de las observaciones que se incorporan en el informe. Y determinar, con actividades complementarias, desde luego, determinar cuál es la vinculación con los diferentes instancias que pudieran tener competencia con ellos. Por eso, nosotros analizamos ese expediente y decimos, este puede ser de competencia de responsabilidad administrativa. Yo no sanciono administrativamente, pero sí los órganos internos de control. Entonces, lo que hago es un expediente con fundamentación y motivación para mandárselo al órgano de control interno y decirle, aquí, presumiblemente, hay responsabilidad administrativa, pero no soy yo el competente, sino tú. Y entonces, hacemos su cuadernillo y lo mandamos para allá. Lo mismo haremos con el resto de las instancias. Si tenemos que acudir, como ya lo hicimos con el Ministerio Público, pues hacemos igual, hacemos la narrativa de nuestra denuncia con los hechos que nosotros tenemos de la fiscalización y lo ponemos a disposición. ¿Qué sigue? Darle continuidad a los procesos. Es decir, ahorita que nosotros presentamos en la fiscalía dos denuncias, hay que estar cercanos al Ministerio Público para coadyuvar con ellos. La fiscalía normalmente siempre también se acerca con nosotros, nos pide algunos documentos adicionales que no hayan sido incorporados en las denuncias y estamos totalmente en constante colaboración y darle continuidad a los apoyos en las diferentes instancias. Eso lo vamos a seguir haciendo con esta y con todas las auditorías. Y ahorita lo que estamos también de manera muy cercana colaborando es con la Secretaría de la Transparencia por, estamos viendo la estrategia para instar la recuperación económica. ¿Por qué es un tema que no se puede activar tan rápidamente? Porque estas dos auditorías tienen que ver con reglas de leyes del pasado. Recuérdense que nosotros cambiamos nuestro régimen de responsabilidad a partir del 2017 a la mitad del año hacia adelante. Anteriormente teníamos un régimen de responsabilidad diferente. Y estos son del régimen anterior. Entonces, ahora estamos viendo los criterios que los diferentes tribunales han tenido cuando las conductas son del pasado, pero ahora tenemos tribunales con competencias diferentes. Y eso es un tema que solamente queremos cuidar de manera conjunta para minimizar los riesgos de que se nos puedan impugnar las acciones de recuperación de daño que vayamos a instar. Y en ese sentido estamos trabajando muy fuerte y muy cercano con la transparencia para tomar la decisión que sea más garantista en el sentido de no viciar el procedimiento, más allá del éxito que pueda tener o no el expediente. Esta recuperación de daños, ¿quién la tendría que solventar? Me imagino que también se hace todo un proceso para revisar quién puede ser el que lo tenga que hacer, si algún exfuncionario en este caso o alguna empresa. ¿Cómo se determina esto? Sí, ya definiendo la vía administrativa, judicial, que se vaya a elegir con la transparencia y nosotros, seguramente que pueden ser vinculados a proceso administrativo las personas que estén involucradas con los hechos. Y ahí se les dará, como en todo sistema garantista, su derecho de audiencia y de defensa. Entonces puede participar desde luego la empresa que fue proveedora de servicios y presentar sus constancias de servicios y aclarar las cosas y cerrarse el caso. ¿Por qué? Porque hasta esa fase se están comprobando los servicios. Pero se comprueban finalmente. Y se comprueban finalmente y todo quedó en simplemente algún desfase en su momento de proveeduría de información que nosotros no tuvimos. Entonces, las personas que determinen las instancias que se vayan a seleccionar podrán hacer esos llamados para que tengan su derecho a poder responder y atender y desahogar las pruebas que puedan ofrecer. Entonces, todavía estamos en ese proceso con esa posibilidad de poder aclarar o no los hallazgos de la fiscalización. Una pregunta que le voy a hacer y que yo sé que de pronto los medios somos insistentes al respecto y seguramente no va a haber una respuesta específica, son los plazos. ¿Hay algún plazo en el que se prevea, ya por experiencias anteriores, que pueda desahogarse un tema o se puede extender indefinidamente? Sí, no, el tema de los plazos no está... Sí, es complicado. En la fase, en esta segunda fase, no están previstos. En la fase de fiscalización, sí, seis meses. Y si no seis meses, hay consecuencias. No, en los procedimientos de responsabilidad no hay plazos. ¿Qué es lo que sí debemos de cuidar? El tema de la prescripción. No podemos poner en riesgo la prescripción. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que no se nos vayan a cerrar las instancias. Imagínate, yo me quedo ahí con el expediente, dejo pasar el tiempo, voy con el Ministerio Público, denuncio algo, me va a decir el Ministerio, oye, nada más que ya pasaron los temas de la prescripción, ya ni siquiera lo voy a recibir. Y lo mismo sucede con el resto de las instancias. Lo que sí debemos ser muy cuidadosos, nosotros como institución, por el tema de la impunidad. El tema de la impunidad es eso, que no se llegue ni siquiera a aperturar los expedientes con la probabilidad, probabilidad de que se puedan sancionar. Si yo no cuido esos tiempos, estoy alentando impunidad. Más allá del esquema de responsabilidad que estaría asumiendo por no darle continuidad a los expedientes. Entonces, ¿cuál es nuestro plazo, digamos, que sí debemos de estar cuidando? Son las prescripciones administrativas, civiles de recuperación de daño y las penales. Eso sí, y eso sí lo tenemos cuidado. No estamos en riesgo de prescripciones, por eso no es que estemos tirados a la maca, pero estamos tratando de construir expedientes sólidos y aperturar las instancias adecuadas. Auditor, pues vamos a estar pendientes de cómo avanza este tema. Seguramente lo estaremos mostrando próximamente cuando tengan otro tipo de resultados o un avance al respecto. Ninguna molestia, estamos a la orden y como siempre es para nosotros muy útil que podamos acercarle a la ciudadanía los detalles de nuestro trabajo y buscando darle la mayor precisión y claridad a lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Carmen. Pues agradecemos aquí que nos haya recibido auditor y pues también agradecemos a usted haber visto esta entrevista. Le sugiero que continúe pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx. ¡Gracias!